Bueno, estamos esperando a que venga Orfina, creo que ya está por venir. Hola, buenas noches Alejandro. No, no, no. Estamos esperando que termine de hablar con la prensa de Atlanta. Estamos esperando que termine de hablar con la prensa de Atlanta. Estamos esperando que termine de hablar con la prensa de Atlanta. Bueno, buenas noches Alejandro. No pudo Atlanta, Atlanta quiso, pero no pudo. No, lo intentamos, lo intentamos permanentemente. Creo que era un partido parejo. Igual sabíamos que ellos iban a tratar de no permitirnos ejecutar nuestro juego, pero creo que nosotros tuvimos un poco preciso, sobre todo de tres cuartos de cancha para adelante. Esa es la realidad. Después, sin una equivocación lateral, que tiró en un desborde, no ganan en el segundo palo. Y creo que a partir de ahí, nosotros no pudimos tener esa preponderancia ofensiva a tres cuartos de cancha para adelante. Estuvimos un poco impreciso y eso nos permitió que nos podamos lastimar como nosotros pretendemos al rival. Alejandro, buenas noches. ¿Te preocupa ver un equipo como vimos el sábado pasado en cancha de Quilmes y hoy? ¿La diferencia en el rendimiento? ¿A qué lo atribuís? Bueno, obviamente, el rendimiento no. O sea, hay una distancia bastante importante del rendimiento del otro día de Quilmes al día de hoy. Sabíamos que el partido iba a ser totalmente diferente. Nosotros hoy sabíamos que el Pulgal iba a venir a tratar de reguardarse un poco y achicarnos los espacios. Y a nosotros, en ese sentido, nos costó, sobre todo después de los 15, 20 minutos de tiempo, nos empezó a apostar un poco. Vivimos bastante imprecisos de tres cuartos de cancha para adelante. Y eso es lo que nos permitió que no podamos profundizar como queríamos. Nos parece que era un partido parejo y que el que se equivocaba lo iba a pagar caro y nos tocó equivocar nosotros. Obviamente, tenemos que seguir mejorando. Sobre todas las cosas de tres cuartos para adelante. Pero si, más allá de eso, es tratar de tener... Generamos pocas opciones de gol. Generamos pocas opciones de gol. Sabíamos que podía llegar a pasar, que hoy ya iban a replegarse. Pero nosotros, en ese sentido, no tuvimos precisos de tres cuartos para adelante. Esa es la realidad. Esa es lo que hoy tuvimos en falta. Le puso mucho vértigo a Atlanta, a la salida. Pero después, con tanto vértigo, se disipó en tres cuartos de cancha. Tan cual, es lo que nosotros, lo vimos que yo vi. Tratamos de darle velocidad, sobre todo en salida, porque si no ellos iban a replegar y lo íbamos a encontrar en un bloque bajo. Y creo que hasta tres cuartos de cancha lo hacíamos muy bien. Y después estábamos imprecisos. Estábamos imprecisos en la conversión. Estábamos imprecisos, de repente, de Lino vs. 1. En ese pase hacia el volante para poder conectar de buena manera. Y yo creo que ahí estuvo un poco el déficit por partido. Después, obviamente, lo trabajamos igual y igual como ellos. Era un partido que ni ellos nos lastimaban. Porque la verdad que prácticamente no nos llevaban al arco. Nosotros tampoco tuvimos situaciones claras como pretendemos, vuelvo a repetir. Para mí, la clave estuvo que de tres cuartos de cancha para adelante nos diluíamos bastante. Creo que eran más prolijos ellos. ¿Cómo? ¿Salían más prolijos? ¿Ellos? ¿Qué jugaron más prolijos que atrán? Sí, sobre todo tenían una paciencia de haber venido a jugar de visitante. En el cual iban a esperar el momento, que lo hicieron. Pero en el momento estaban tranquilos. Y estaban resguardados, esperando a ver que nos guardasen los ataques nuestros. Pero bueno, vuelvo a repetir. Me parece que la clave del partido, nosotros de tres cuartos para adelante, hoy no tuvimos la claridad necesaria como para poder la generalidad. Alejandro, empezamos un segundo del partido. La semana que viene se va a terminar el plazo para incorporar. Van a llegar los refuerzos. Es algo que estás pidiendo cada comisión directiva. ¿Cómo está ese tiempo? Sí, nosotros lo que hemos estudiado es que necesitamos un par de futbolistas en algunas posiciones como para venir a competir y a potenciar más a plantel. En algunas posiciones nos falta un poco más de competencia y un poco más de variantes. Y en ese sentido, esperamos que ya a partir del día lunes se puedan incorporar. Alejandro, ¿qué buscaste con los cambios? Porque pusiste a Cruzener como para buscar un poco más de presencia en el área por arriba, un jugador que juega bien por arriba. Pero por otro lado, salieron los dos extremos, tanto Marzoni como Bizanz. Y por ahí, la idea era por ahí, ya con el partido jugado, ¿no? Pero por ahí sacar un marcador de punta y dejar uno de los extremos para que alimente un poco más a Cruzener. Bueno, lo que busqué es que a través de esa situación nosotros estábamos fallando en ese pase de tres cuartos de cancha para adelante y no podíamos ganar. Porque la realidad es que hoy no podíamos ganar con los extremos por las bandas, es una realidad, no lo podíamos hacer. Entonces lo que intenté fue poner un enganche, dos puntas a Ramón, para tratar de estar un poco más conectado en ese lugar, como para poder meter alguna pelota filtrada, porque el déficit que estábamos teniendo era justamente tres cuartos para adelante. No podíamos ganar con los extremos. Entonces lo que intentamos buscar fue armar un rombo en la mitad de la cancha que nos permita ganar un poco las espaldas y que Ramón pueda poner pelotas-gola a dos delanteros, que en un principio fueron Fabricio y Juan Bissanz. Y después cuando vi que no podían seguir conectando, intentamos tratar de poner a Cruzener y a Lucas Río, que haga todo el ancho de campo y poder profundizar con los laterales. Después el partido fue transcurriendo, lo encontramos con el gol en contra. Y a partir de ahí, nosotros ya después sí, después necesitamos un defensor, pusimos a ver Teramio por banda, después yo cada vez estaba más atrás, intentamos ver si podíamos profundizar por banda. Pero lo que intenté con los cambios era justamente eso, poder ver si de tres cuartos de cancha para adelante podíamos mejorar, cambiando la estructura y cambiando las características. La última de mi parte, ¿crees que Atlanta es un equipo que le sienta mejor esperar, como pasó un poco en la cancha de Quimio, agruparse y salir más de contra, que ser protagonista como tenía que ser hoy de local? Bueno, yo creo que están los futbolistas preparados para asumir cualquiera de los roles. Yo creo que hoy, dentro de ese partido parejo, con una paridad que era de borde a borde a borde a borde, ninguno de los dos nos podíamos lastimar. Nosotros lo intentamos hacer y asumimos el protagonismo en los momentos. También transitamos estar agrupados cuando el rival la tenía para poder generarnos también espacios, pero yo creo que estamos preparados, en el camino estamos preparados para poder asumir cualquiera de las responsabilidades. Después, obviamente, lo mismo que hoy planteó el campeonato de Avia, achicar espacios para atrás, para no dejar nosotros plantear ataques rápidos, también tenemos que tener la paciencia, no la paciencia, sino el timing y la precisión justa para poder contrarrestar esas situaciones. Y hoy nosotros el déficit que tuvimos justamente fue de tres cuartos de cancha para adelante y estuvimos muy imprecisos. Si a jugadores como Galeano, que son realmente precisos, hoy estuvimos imprecisos. Hoy estuvimos imprecisos. Y esa es la realidad y me parece que el trámite del partido pasó por ahí. Y después, obviamente, nos equivocamos en un lateral, en un centro muy llovido, que no ganan la espalda atrás. Bueno, esos son detalles a por sí, pero me parece que el trámite del partido era parejo. Vuelvo a repetir, nosotros no pudimos ser precisos tres cuartos de cancha para adelante y después un error nos llevó a la derrota. Pero bueno, hay que seguir trabajando, más vale que duele. Y lo que más trabajamos es tratar de tener un equilibrio sobre todas las cosas en un determinado rendimiento que nos lleve a poder tener la posibilidad de ganar permanentemente. Pero hoy no es que el rival no superó un partido parejo. Vuelvo a repetir, me parece que si hubiésemos estado más precisos tres cuartos de cancha para adelante hubiese sido partido a otra cosa. Es que no tuvimos oportunidad de gol. No tuvimos oportunidad de gol en el segundo tiempo. Ni siquiera de media distancia. No, no lo tuvimos. Es la realidad. Vuelvo a repetir, nos faltó esa situación. Esa situación la buscamos, lo intentamos hacer. Intentamos generar variantes, intentamos generar cambios de esquema, intentamos generar con otros nombres, pero la realidad es que hoy la defensa del rival se impuso, pero más que nada fue por nuestras imprecisiones. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, fue la palabra del técnico de Atlanta dando las explicaciones porque se perdió. y nos fuimos bastante mal porque no perdimos. Así que nos vemos. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en cualquier momento.